¡No era pujado del transport público! ¡No era pujado del transport público! No, 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 no. No, 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 no. D'entrada un problema greu del transport és que les boques de metro al Poblenou no són excessibles. El RAFA, llem de l'assemblea del Poblenou, no pot baixar avui amb nosaltres. No, 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 no. L'assemblea social la fem cada dimecres, cada 15 dies, els dimecres a Can Felipa. Però donat que el tema de la pujada del transport públic ens semblava que era un tema que teníem que dedicar-li una especial atenció, vam decidir aquesta vegada fer-la aquí amb tota la càrrega simbòlica que suposa fer-la aquí. La T10 d'Unazona, el títol més utilitzat a Barcelona, ha passat de 8,25 a 9,25 euros, augment del 12%. Fa 10 anys el seu cost era de 5,6 euros. La T5030 d'Unazona ha passat de 33,5 a 37 euros, augment del 10%. El Bicinc ha passat de 35 a 44 euros, augment del 25%. Mentrestant, es redueix l'impost de matriculació i l'àrea verda es converteix en gratuïta per als residents de la ciutat. Barcelona continua incomplint la directiva europea de la qualitat de l'aire, però sembla que la promoció dels mitjans de transport, col·lectius i menys contaminants no forma part de l'agenda política de l'actual govern. Ens ofeguem i ens ofeguen. En contrapartida, els diputats catalans reben una dieta del menys 20.000 euros anuals en concepte de despesa de transport i a sobre 10 d'ells es mouen en cotxe oficial. I ara repartim uns cabells. No a la pujada del transport públic. No a la pujada del transport públic. No a la pujada del transport públic. La supressió dels busos de barri els diumenges i festius. Empitjorament del manteniment. Manca de recursos de seguretat en els busos. Insecticides. I revisió de les rodes del vehicle. Aument de temps de freqüències en noves línies. Supressió de línies que porten hospitals, 35 i 31, i altres que no diuen. Menys busos per línies i supressió del transport públic. 300 directius cobren 27 milions d'euros a l'any. I es va augmentant el nombre de directius. El sol dels directius pot ser una bona eina per iniciar la concentració de la població. Fer d'infusió i denunciar les inversions mal fetes. Mou TV costa 4 milions d'euros i el lloguer d'una cotxera contaminada ascendeix a 8 milions. Els directius estan per sobre del conveni i reben primes indecis. No a la pujada del transport públic. No a la pujada del transport públic. Quan se'l vagi aquest metro donaria en veu a un company nostre, un treballador de TV, que ens explicarà una mica també la lluita que estan donant els treballadors pels seus realitats. Gràcies. Gràcies. Bueno, compañeros, vamos a ver. Yo creo que la frase de la camiseta lo dice todo. Y si os fijáis veréis que no pone, no ha ningún recorte salarial. Nosotros, independientemente del tema laboral, estamos muy por el tema del servicio que estamos dando. Dentro de los avisos y dentro de todo lo que está haciendo y todos los recortes, lo principal para nosotros es que tanto en el metro como en los autobuses va a haber recorte de servicio. O sea, es un escándalo que además de hacer un aumento de tarifas brutal, que nos parece exagerado, una cosa que no tiene nombre, en comparación incluso con otros años que ya subían por encima del IPC, pero este año ha sido una auténtica barbaridad. ¿Por qué han tirado a la línea de flotación de los títulos que coge la gente que va a trabajar? A la TED-10. Le han tirado a la línea de flotación, la TED-10. Un euro por TED-10. Es una barbaridad. No hay ningún número que justifique ese aumento. Ninguno. Solo hay uno. El dinero que se gasta, el dinero que han tirado durante más de 5 y 6 años, que han estado derrochándolo las direcciones de las dos compañeras, tanto de metro como de autobuses. Incluyendo la ATM. Porque de ese euro que sale, de ese euro que sale a los bolsillos de todos los trabajadores, resulta de que la mayoría de ese dinero no va a parar al servicio. No va a parar al servicio que damos. No va a parar a los trenes. No va a parar a los talleres. No va a parar a pagar la luz. No. Va a pagar a la gestión del servicio. A los que gestiona el servicio. Que hoy en día se está llevando más del 25% del dinero que va a parar al transporte público. Más del 25% para la gestión. No para el transporte. No para el servicio. Entonces, llega un momento en que nosotros sentimos trabajando, no diré todos, porque en TMB, entre autobuses y metro, hay 7.000 trabajadores. 7.000, no diré que todos. Pero muchos de nosotros sentimos vergüenza ajena. Nos da vergüenza. Nos da vergüenza lo que está pasando. Porque estamos viendo cómo vienen, cómo se están gastando el dinero desde hace muchos años y de repente nos damos cuenta del aumento que ha habido este año concretamente y que además lo quieren complementar con que nosotros paguemos de nuestro bolsillo, nosotros los trabajadores, esa eliminación del servicio. Porque si estuvieran diciendo que van a dar más servicio todavía, pues hasta no lo podríamos plantear ser solidarios con todo el mundo. Pero en este caso es que están pidiendo el dinero para eliminar servicio. En esta línea concretamente, la 4, de la cual, por cierto, yo todas las mañanas paso por aquí 5 veces llevando el tren, lo digo porque a las 8 de la mañana alguno termine, que me verá conduciendo, en esta línea concretamente, a partir del mes de marzo, que es cuando quieren hacerlo todo, pues seguramente en las horas valle, entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, pues como mínimo 3 trenes menos. Eso quiere decir que pasamos la frecuencia de paso de los 3 minutos a los 4 minutos y pico. Y los fines de semana, que ya damos un servicio reducido, daremos más del 15% menos de servicio. Es decir, que para ir a cualquier sitio habrá que esperarse entre 5 y 6 minutos en los Anderes. Y para eso suben las tarifas. Para eso. Es una cosa incomprensible. Cuando los responsables, en estos momentos, se están hartando de reír, porque en el mes de diciembre de este año 2011, se han subido los niveles salariales. Efectivamente. Se han subido los niveles salariales en el mes de diciembre y ahora se recortará el salario. Eso también lo se hace yo. O sea, me subo en diciembre para recortar el salario en enero y me quedo cobrando sueldos de 70.000, 80.000 y 90.000 euros. O sea, llega un momento en el cual ni los usuarios ni los trabajadores podemos seguir soportando esto. No a la pulsada del transporte público. No a la pulsada del transporte público. En el tema de recortes, todo el mundo está mirando al gobierno de la Generalitat, al señor Mas, y todo el mundo está mirando al gobierno central. Y el señor Trías está intentando escaparse por ahí abajo para que nadie lo vea. Bueno, pues el señor Trías va a tener que soportar a los compañeros de metro y autobuses mañana, a las 11 de la mañana, y por si le faltaba poco, a las 6 de la tarde. Mañana y tarde, para que todos los compañeros puedan acudir. Mañana y tarde tendrá que soportar, como le decimos, que queremos un transporte público mejor del que hay. Primero que sea público, que no piensen en privatizaciones. Y en segundo lugar, que sea mejor del que hay, porque dinero hay, siempre y cuando no se gasten otras cosas. Por cierto, he visto en la hoja, olvidaros de la conexión consagrera durante muchos años. Olvidaros. Por la sencilla razón, todo el dinero que ha tenido la Generalitat durante muchos años y todas las inversiones que ha hecho la Generalitat durante muchos años, se lo ha comido la línea. Ese agujero que tenemos que gastar tomando, después de gastar dos, casi tres veces más de lo que estaba presente. Estaban ganando unas cantidades de millones brutales. Por resulta de que eso ha paralizado absolutamente todo lo demás. Y ahora la línea 9 también se paraliza. De hecho, porque es la joya de la corona. Porque es la línea mimada, porque como va a ser conductor, es la línea mimada. Si no fuera así, la línea 9 que hay abierta en este momento tendría que cerrarla. Tendrían que cerrarla. Económicamente han hecho una única barbaridad. Y son casi incapaces de mantenerla. Entonces, todo eso requiere a que otras obras necesarias que había por esta conexión de esta línea consagrera que ya era ahora, y que por aquí tuviéramos alguna otra salida hacia el centro del fenómeno, eso muerto durante muchos años. Muchos años. Y este es el concepto que estamos haciendo en este punto de transporte público. Están cerrando absolutamente todo. Ha venido el actual gobierno de Neyta y con la excusa de la crisis, en la comilla, que aún no hemos visto en los bolsillos de algunos. Con la excusa de esa crisis, están parando absolutamente todas las obras, estaban en funcionamiento, porque la verdad es que no han sabido si seguir manteniéndolas, porque es que se han gastado el dinero en obras faraónicas, mientras que lo que es necesario no son obras faraónicas. La línea 9 no necesitaba ser así. Si hubiera sido de otra manera, ya estaría funcionando un gran tramo de esa línea. Y ahora estamos en esta situación. Nosotros, desde luego, como trabajadores de metro y autobuses, bueno, y no hablemos ya de las líneas de autobuses que se están cargando, y esas, como es más rápido que los del metro, porque no tienen que hacer nada, simplemente tienen que coger el autobús y meterlo en la cochera, y coger al trabajador y mandarlo a otro lado, y algunos de ellos a la calle, eso ya está hecho. Es decir, ya se las han cargado. Por lo tanto, nosotros estamos ahora en plena batalla por dos temas. Uno, porque nos negamos, y ya sé que eso a veces puede resultar impopular, pero nos negamos en redondo a poner el dinero para que ellos tengan 90 párquines alquilados en su oficina. Nos negamos a que nos quiten el dinero para que ellos tengan planes de pensiones garantizados solo para los directivos, para que tengan un grupo de médicas privadas solo para los directivos. Todo eso lo pagamos entre todos. Se lo pagamos todos nosotros. Y lo de los aumentos salariales está clarísimo. Son dos peleas que para mí no pueden ir la una por un lado y la otra por otro. Por desgracia, tenemos que ir todos lo más juntos posible porque todos estamos por el servicio público. ¡No a la pujada del transport público! ¡No a la pujada del transport público! ¡No a la pujada del transport público! El tema de la T11, el margen que no cal que lo explique, que ya sabeu, ¿no?, de qué es la tarjeta de la T10 abans de que estigues gotara, en cuanto a tirarla a las cobraries porque no sirve, es donar-li una otra persona, perquè a l'últim trajecte encara hi ha un marge de tins d'una hora i quart per utilitzar i, per tant, una altra persona pot fer un viatge gratuït, i això és molt senzill, es tracta d'agafar la tarjeta i posar-la per alguna marquesina d'alguna parada d'autobús, quan veieu una tarjeta aquesta sabreu que és una T11, l'agafeu i viatgeu gratis. Doncs, a part que és una estalvi de l'economi, és una denúncia contra la pujada del transport. És una iniciativa que l'hem de convertir, i així està explicitat, com una denúncia a la pujada del transport. En aquest sentit, el tema sí que és una iniciativa, doncs, ja, el vol de tota la ciutat, perquè des de fa poques hores que s'ha llançat a l'inversa, que s'han de llançar el discurment ja a la nit, i en aquests moments ja hi ha 130.000 visitants a la plana web d'Aquest dia. Gràcies. Gràcies.